Mi carrera musical, artística y demás empezó a los tres años cuando mis hermanas me usaban para sus tareas de comunicación, sus comerciales y todo, yo era la más feliz siendo la protagonista de sus tareas y hacía mis shows en la sala de mi casa y los sentaba todos a fuerza a verme cantar y bailar y hacer el show, maquillarme, disfrazarme, me encantaba y empecé a bailar ballet a los tres años, después me seguí con clases de jazz y de hip hop y el baile que más me gusta son dos, que son el tap y el irlandés, que ya empecé un poquito más grande como a los 10 años y de ahí me seguí con clases de canto y de actuación y pues nunca lo dejé y entonces tengo como pues dos carreras, lo que estudié que es comunicación que fue en la Universidad Iberoamericana y pues toda la trayectoria artística se puede decir que desde chiquita nunca dejé ni mis clases ni mis cursos y siempre estuve en alguna puesta en escena, ya fuera profesional o no, pero siempre estaba. Pues la verdad es que la última obra que acabo de hacer que es Avenida Q me dejó muchísimas satisfacciones, ahí interpretaba a Kate Monster y a Lucy la Zorra en el mismo track y creo que las más grandes satisfacciones vienen cuando se te presentó un reto importante y Avenida Q eso fue un gran reto porque además de aprender a popetear pues es cantar, a actuar y de repente bailar, ¿no? de pronto. Y la verdad es que este papel es un gran reto como actriz porque tienes que cambiar de chip y son papeles totalmente distintos, incluso tenía escenas en las que estaba yo presente con uno de los popets y alguien más manejaba el otro popet pero yo hacía las dos voces, ¿no? Entonces eso fue increíble y también ver cómo la gente se enamoraba de Kate Monster y odiaba a Lucy o se moría de la risa con Lucy fue una satisfacción muy grande. El teatro musical a mí me parece un género muy brillante a pesar de que algunas personas piensan que es un tanto superficial o que las obras que tienen musicales no te transmiten el mismo mensaje que si no tuvieran los musicales pero yo creo que es un género que además de que necesita gente súper capacitada porque necesitas cantar, bailar y actuar a la vez creo que cuando no te alcanzan las palabras para decir lo que quieres decir no te queda otra que cantarlo o bailarlo y si encima lo haces con una súper producción como las hay tantas y con vestuario y luces y creas magia, ¿no? Y entonces creo que el teatro musical a veces está, no está valorado como tendría que estarlo o por la gente que no le gusta, creo que es muy señalado pero yo creo que es un género que sí tiene muchísimo para dar y espero que en México por lo menos pues extienda esta cultura del teatro musical por muchos, muchos años. Pues creo que Avenida Q también era íntima, lo que pasa es que como era una obra de teatro musical se presta para ser íntima o no, entonces por ejemplo al final ya estábamos en el teatro del Parque Interlomas que era mucho más grande pero por ejemplo cuando estuvimos en el Arlequín si era un asunto mucho más íntimo y en el Huala pues para qué te digo, ¿no? Cabaret, totalmente íntimo. Pero con Celestia pasa algo que es que la energía del teatro, aparte de que el Milán es precioso, la energía del teatro se vuelve un tanto familiar, como es un espectáculo navideño te sientes cobijado porque el público a eso viene, ¿no? A escuchar canciones de Navidad con la nostalgia y con todo lo que representa la Navidad y el fin de año y creo que eso es lo padre de Celestia, que te sientes cobijado porque es un show pues súper familiar y tiene algo para todos y entonces, y el Milán es maravilloso, entonces sí, está muy padre. Sí, bueno, lo que yo hago en Celestia es toda la coreografía y soy como la celestia bailarina que aporta pues todo esto de la danza irlandesa con la música celta. Y yo antes de estar en Celestia, muchísimos años de mi vida me dedicaba como muy de lleno a la danza irlandesa, incluso llegué a ir a competencias en el extranjero y me iba muy bien y cuando empezó todo lo de la danza irlandesa en México, se puede decir que fui de las pioneras, que ahí estaba, y estaba bien chiquita, pero entonces yo bailaba con los grandes, con la compañía de grandes y eso me hizo también crecer mucho y empecé a dar clases a los 13 años y ya de ahí me seguí, nunca dejé de dar clases, ahora ya, por los tiempos del teatro y todo, pues también tengo mis hermanas que me ayudan y todo, pero sí, empecé a los 13 a dar clases y la verdad es que la danza irlandesa me ha dejado muchísimas cosas, la disciplina que implica, pues para ir a competir tenías que ir súper preparado y la verdad es que sí, es un recorrido largo que tengo con esto del irlandés y estoy feliz de ahora poderlo mezclar con mi amor por el teatro musical y con esta gente que a eso se dedica, ¿no? Pues mira, cada una tiene su chiste porque en algunas fui coreógrafa nada más, en otras también me toca bailar a mí y pues creo que el mayor reto podría ser justo un duelo que tengo con el baterista en un punto del show, es como el preámbulo al niño del tambor, a la canción del niño del tambor y entonces nos echamos como un duelo donde él toca la batería y yo le contesto zapateando y pues la vez pasada que fue el estreno, la gente reaccionó muy bien y aplaudió a la mitad del numerito y todo, entonces no sé si reaccionan así siempre, pero si es un reto muy grande mantener la atención porque es a capela, entonces mantener la atención del público y que no se te vayan para otro lado y que escuchen lo que está pasando y que vean lo que estás haciendo y que entiendan que es un estilo de duelo amistoso, pues sí, creo que es uno de los mayores retos de Celestia. Me ha dejado muchísimas cosas, la primera es la satisfacción como artista, pero también está la parte de coreografía, que me siento muy contenta de lo que se logró porque también además de la coreografía de irlandés, que son alumnas mías, son cuatro chavas alumnas mías, puse todo lo que es coreografía de los demás, del elenco, de las Celestias, de los Celestinos, que así les llamamos al ensable masculino y la verdad es que son súper talentosos y me encantó poder trabajar con ellos de esa manera, a algunos ya los conocía, a otros no, por ejemplo a Rodrigo pues de Avenida Q ya lo conocía y a Mario Eras el productor también, pero amistades increíbles también, Andrés Elvira nos llevamos padrísimo y es mi compañero de tap y de la vida padrísimo y Majo Pérez también, hizo un súper click conmigo, nos llevamos perfecto y las otras dos Celestias también son súper lindas, Alicia Paola y Ana de la Vega, increíble gente y la verdad es que siempre que tienes un equipo de gente bonita eso se transmite en el escenario y es padrísimo, pues mira me encanta el doblaje así es que me encantaría, es algo que tengo que hacer antes de estar viejita, me encantaría trabajar en doblaje y pues ojalá se presente la oportunidad algún día. Sí, no te puedo decir el nombre, pero te puedo decir que por ahí de marzo del 2015 voy a estrenar una obra muy padre que es teatro de cámara con dos actores nada más y pues dirige Bruno Carrera y no te puedo decir mucho más pero sí te puedo decir que va a estar muy divertida y es una obra pequeña pero con muchísimo contenido. ¿Comedia? Es bueno, como un melodrama y comedia extraño pero no es musical, es teatro plain y creo que va a estar muy padre. Pues mira, más que una obra, Celestia es un espectáculo navideño, un concierto y por lo mismo creo que tiene algo para todos porque hay números de todo tipo desde el más serio hasta el más nostálgico, hasta el más divertido, hasta el más cachondo incluso y entonces pues la verdad es que tiene algo para todos, además hay una sorpresa a la mitad del concierto con un elenco muy chistoso, el elenco de Avenida Q, ¿para qué no les digo? Y la verdad es que tengas la edad que tengas, seas chiquito, seas mayor, Celestia tiene algo para todo mundo y el elenco está espectacular, así es que no se lo pierdan.